¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Solamente la policía es alta o va a ver? Por ahora son 1.100 efectivos de la policía salteña. 1.100 efectivos de la policía salteña en este momento están reunidos para ver si aumentan a 500 efectivos más. Aumentaron lo que tiene que ver con la vigilancia dentro del estadio y todo lo que tiene que ver con la videovigilancia. Viajaron 300 barras de lo que es la banda del oeste, la banda disidente de River. Más o menos son 300. Iban a viajar 400 de los borrachos del tablón. Recordamos que fueron detenidos 13 de ellos. Están liberados todos. Quedó uno solo por causa de drogas, Ferrera. que es una persona muy pesada en lo que tiene que ver con el narcomenudeo también. Ese quedó detenido. Quedaron detenidos los dos choferes y los dos acompañantes. Y sí, es lógico. Es lógico. Viajarían o estarían viajando segunda y tercera línea de la barra de los borrachos del tablón. Para enfrentarse a la banda del oeste. Sí, porque quieren saber cuál es el objetivo. Copar la tribuna del estadio Padre Marti Arena. Copar en el sentido violento, sí, la barra brava. Y además, como fue detenido, ya liberado, Caverna Godoy, entienden que alguien lo entregó. Y entienden que esa entregada fue de parte de la facción la banda del oeste. Claro. Entendamos esto, como bien dice Marote. En menos de dos semanas, el otro finde, juegan River y Boca en cancha de River. Exactamente. ¿Quién tiene el control de la popular de River ese día? La Ciboyaca. ¿La borracho del tablón o la banda del oeste? Esto, esto tiene que ver con ese control. ¿Sí? Tiene que ver con eso. ¿Quién va a ser el dueño de esa tribuna cuando juegan River y Boca el otro domingo? ¿Qué? Los borrachos del tablón creo que tienen 300 entradas y la del oeste creo que tiene como 250. Ya para el clásico. Recuerden la historia de River, ¿no? Las compraron. Miento, la historia. Sí, bárbaro. Las compraron. Las compraron. ¿Cuál es el objetivo? La Cibori Alta es el domingo que tienen los borrachos del tablón y la banda disidente va a lo que es la Centenario. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Copar la Cibori Alta. ¿Cómo se define eso? Se puede definir hoy a la noche, por eso la alerta máxima, viajando a la segunda y la tercera facción de los borrachos del tablón para enfrentarse con la banda del oeste. Y si hoy no se enfrentan, esto va a seguir de acá al partido que invoca. Bueno, miren esto que figura en redes. Pues todo es en redes. En Argentina los enfrentamientos de este tipo así, mafiosos, facciosos, están todos en redes. Muy pronto vuelve la banda del sur, ni olviden, ni perdón, a Caverna y compañía, Caverna con minúscula, que nos mandaron en Cana en Lanús para sacarnos del camino y seguir lucrando. O sea, devuelven lo que según ellos Caverna les hizo. Ni a los traidores de Lomas, que pronto los estaremos visitando, ni a los de Bécar, que cuando fuimos a poner el pecho a Lanús se cae... Bueno, hay un tema de lugares, ¿no? Lo de Bécar, perdón. Sí, Bécar. Verán que tenemos todo el conurbano, ¿no? Perdón, Bécar es Ferreras. Bécar es Ferreras. Ferreras es uno de la primera línea directamente vinculado a Caverna Web, que ayer estuvo aprendido y quedó. Es el único detenido que queda, pero por una causa de droga, una familia muy pesada de venta de droga. Por las armas no pasa nada, ¿no? No, todo respeto a esa familia. ¿Qué actividad tiene esa familia? Un arcomenudeo. No, no, pero legalmente, ¿qué dicen que hacen? No, 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 legalmente... ¿Qué declaran en la AFIP? Es monotributista. Yo quiero saberse, agarro una heladerita, como las que vimos ahí, ¿no? Y le pongo un par de chumbitos. Sí, pero ellos se explicaron para qué llevaban las armas. Ah, ¿y para qué? Porque iban... Tenían mucho miedo. No, para matar vacas porque iba a ser un asado. Ah, bueno, no son veganos. Le dijeron eso a la policía. Claro, iban a matar vacas para carnear las vacas. Sí, claro. Y los revolveres y las pistolas y revolveres para matar vacas. Los revolveres para matar vacas y cuchillos para carnear. ¿Y quién levantó el teléfono para que les abrieran? Porque ahí está la otra banda. Alguien vinculado a las vacas, no sé. No, y yo no descarto también los clubes. Bien, vamos a volver con el tema. Es uno de los temas del día. Ojalá que no pase esto, que las autoridades puedan... Encima cumple años, creo, Central Norte de Salto, uno de los usuarios más importantes de la provincia. 101 años con lo cual hay una propia movilización en la provincia. Nos quedamos todos impactados cuando Papito subió anoche un video de María Valenzuela con un momento muy dramático. Vamos a hablar con ella en instantes. Vamos con la breve historia para que entiendas lo que está sucediendo. Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo me surgió un dolor tan grande que no me permití comer. El odontólogo se llama Manuel, por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora de Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo. Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí. María Valenzuela está con nosotros, está en Mar del Plata con el móvil. María, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dóman bien acá. Bueno, te veo más sonriente que en el video, lo cual ya nos pone contentos. Pero bueno, contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo primero te quería felicitar por la valentía de hacer el video, fundirlo, pero contanos cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, el video lo hago tres años después. Hace tres años que vengo luchando con este odontólogo vía WhatsApp porque no está en el país. En un momento perdí la fuerza ya. No quería explicarle a mis seguidores qué era lo que me estaba pasando porque estaba tan delgada. Y además tampoco explicarle a los de leche agria que me agraviaron en muchos momentos diciéndome cosas horribles. Muchos haters. Sobre mi flacura. Sí. Demasiado. Voy a volver sobre eso porque se condena la gordura y la flacura. Todo se condena. Todo. Se discrimina absolutamente todo y sobre todo lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Sí. O porque sos gordo o porque sos flaco ahora. Absolutamente. Pero no saben detrás de esa gordura o de esa flacura qué es lo que está pasando. Bueno, de alguna manera ayer la doctora Dica Taldo me empujó para hacer el video y para explicar un poco los motivos por los cuales estaba tan flaca. Y es eso, que tengo una mala praxis en mi boca que no me permite comer, que estoy con mucho dolor, que comer cada bocado me lleva 15, 20 minutos, que utilizo este dedo para sacar los restos de comida que me quedan. Imagínate que en un restaurante no puedo ir. Y bueno, de alguna manera ahora me siento un poco más liviana después de haber hecho el descargo y de haberles explicado por qué estaba tan flaca. El lunes fue el último audio por WhatsApp que yo le mandé a Manuel. Le mandé un WhatsApp, no me contestó, entró en línea, ya estaba permanentemente en línea, mirando. Y se fue de línea y le dije, te acabo de ver en línea, contestame por favor, dame tu aseguradora. Se preguntan por qué pido la aseguradora. Porque yo hace tres años pagué mucho dinero por este trabajo. Y quiero recuperar algo, porque ahora tengo que volver a abonar para arreglar el desastre. ¿Cuánto permiso más o menos? Claro, María, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto le pagaste? Mejor dicho, no te costó. ¿Hace tres años? Medio pal. Medio millón de pesos hace tres años serán... Un montón de plata. Más de 10.000 dólares. Es un montón de plata hoy, imagínate, hace tres años. 10.000 dólares. Todo lo que tenga que ver con la boca sabemos que es carísimo, pero los implantes... María, en estos tres años que venís con el problema, porque es un problema que venís trayendo hace tiempo, ¿pudiste ver otros odontólogos? ¿Intentaste resolverlo? ¿O no tiene solución si no es con este odontólogo que te hizo el trabajo? No, no. Este que me hizo el trabajo no quiero que me toque más. Claro, claro. De ninguna manera. Ella lo que pide es que le devuelva el dinero. No, no, ya. Claro, que me indemnice. Él tiene una aseguradora y me dijo que tenía los papeles en regla y yo le dije, si tenés los papeles en regla, dame el nombre de la aseguradora y la doctora Dica Taldo habla con ellos y se arregla. Para eso los odontólogos tienen aseguradoras. Escuchándote, se nos generó dos preocupaciones y por eso quisimos que estés al aire. La primera, el dinero que te deben por un trabajo que te hicieron mal y si querés, hasta debían indemnizarte más que lo que pagaste. Pero lo otro que nos preocupa también es tu salud. ¿Cómo, como la pregunta de Rublo era, ¿cómo lo solucionás ahora? ¿Viste médicos? ¿Viste otros odontólogos? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás alimentando? Sí. Bueno, con suplementos, comiendo de a ratos, me duele la mandíbula de tanto masticar, me duelen las encías, se me queda toda la comida alrededor, como una zanja. Tengo muelas de vaca, lisas. ¿Y qué comes? O sea, que yo hace tres años que no puedo comer un rico asado. Hace tres años que yo no como carne. En estos tres años, me sumo a la pregunta que te hacía Rublo, ¿vos viste otros odontólogos? Más allá de que quieras recuperar el dinero que pusiste, porque estar tres años viviendo este calvario es lo peor que puede pasar a un ser humano. Bueno, entonces, ¿cómo estás haciendo? Más allá de que quieras recuperar el dinero para vivir, porque estar sufriendo ese dolor es impensado. Bueno, decidí ponerle punto final y, bueno, ya estoy en contacto con un odontólogo de acá, que va a empezar el trabajo, que lo más difícil es lo de abajo. Tiene que empezar a martillar, porque está todo unificado. O sea, avanzar un poco el trabajo, para que cuando yo viaje a Ushuaia y vea a mí odontólogo y amigo de toda la vida, él allá termine de hacerme el trabajo que falta. María, a la gente te preguntaba, ¿cómo te alimentás? ¿Qué comes? Después, pará, pará, ¿después? Dije después. María, sí, sí, ibas a decir algo. No, estoy mayor, ya no me acuerdo. No, tan mayor no estás. No, que qué comes, María, cómo te alimentás. Mayor y cansada. Hipio, no, no, pastas, pero todo hay que masticarlo. Y llega un momento que la mandíbula se me cansa. Vos sos vegetariana por obligación. Ante el hartazgo, no. Sí, claro, sí, por obligación. Mi hijo, Julián, hace unos asados maravillosos. Hace tres años que no puedo comer un asado de él. Yo sé que a mucha gente le pasa lo que te está sucediendo a vos, pero no tiene la oportunidad de, o no sabe contarlo, o no sabe expresar la comunicación, o no es María Valenzuela. Pero a mucha gente le sucede malapraxis que no necesariamente llevan a una enfermedad terminal, pero que te generan, que te arruinan la vida. Y esa malapraxis que te arruinan la vida, y ese dolor en la boca, no tienen quien te escuche en el sistema médico. Por eso es importante esto que decís, María. Quería saber si la situación... Pero ojo, 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 porque yo me banqué tres años. ¿Por qué, María? Yo podría haber salido antes. Claro. Porque tenía fe. Porque tenía fe. Porque confiaste en que él te iba a responder. Si iba a humanizar. De hecho, él me mandó a un colega para que lo viera. El colega lo que hizo fue limar un poco las muelas de abajo para que yo pudiera partir. No, no pude, para carnicería. Y además me dijo que el trabajo que... Perdón el delay, perdón. No te quiero ir a romper. Que el trabajo que me habían hecho, él no lo hubiera hecho. Claro. Que yo tenía que ver un cirujano porque me tenían que implantar hueso. Claro. Una eminencia del cirujano. Y le dije, bueno, pero ¿cuánto saldría más o menos la operación para hacerme esto? Y entre tres y cuatro millones de pesos. Uf, 20 mil dólares. Hola, María. Para ahí se entiende por qué, chicos, la pregunta de ustedes. ¿Por qué, digamos, en estos tres años, María no lo puede solucionar? ¿Por qué tiene que pagar tres millones de pesos? No, preguntabas. Lo que le estaba... No, le pregunté a María recién. ¿Quién habla? Silvia, Silvia Fernández Barrios. ¿Vos recién? Hola, María, ¿cómo estás? Ah, Silvia. Un beso grandote. Hoy estaba mirando, vos hoy hablabas de tu bullying. Ahora te cambió la pregunta, ¿no? Pero estaba mirando cuánta gente te apoyó hoy en los comentarios que hiciste en Instagram. Fue impresionante. Impresionante. De la misma manera que te hirieron. Pero ¿sabés qué te iba a preguntar, María? ¿Qué te hizo exactamente este tipo? Porque la verdad es que hay mucha gente que se hace implantes y vienen a estar muertas de miedo. ¿Qué fue lo que él te hizo exactamente a vos? En tu boca. Mirá, a los cuatro meses o cinco meses, acá tengo algunas fundas. Lo que pasa es que hay tres colocadas sobre una sola raíz. Claro. Yo mojé una media luna, bien empapada, mordí y se crack. Se partió. Se quebró. Ya empezamos mal. En estos tres años, María... Perdón. Se están empezando a mover. Los dientes de acá ya se están empezando a mover. O sea, no había pasado ni un año. Y lo que te cuento, para hacer, por ejemplo, que vine a Mar del Plata, Eva y Victoria, que no es una obra fácil. No. Ustedes no se imaginan lo que yo tengo que modular. Claro. Molder. Por supuesto. Cada frase, cada palabra, para no fursear. Fursear, porque acá, mis muelas, parece que tuviera dos macetones, dos macetas. Me pesan, me molestan, me cuesta hablar. O sea, que también te perjudica en el trabajo. Obvio. Yo quería preguntarte, ¿este daño que tenés hoy es reversible, hablando de materia médica? Totalmente. Totalmente. ¿Y qué necesitas hoy? ¿Y qué necesitas hoy? ¿Pagarle tres, cuatro millones de pesos? No. Eso. No, no, yo lo que digo, porque por ahí podemos ayudar como gente de medio, para poder conseguir a un profesional, para que le pueda hacer el trabajo, para que esta mujer no sufra este calvario. ¿Qué tenés, María? ¿Qué tenés? Ya lo tengo, mamita. ¿Qué tenés, María? Ya lo tengo. Ya tengo el doctor Lucas Hernán Díaz Sánchez, acá, que va a empezar con el trabajo para avanzar un poco. Y después el doctor Marcelo Carta, que es odontólogo mío y amigo de toda la vida, que se fue a vivir a Ushuaia y que viajo en abrir a Ushuaia para que termine de hacerme el trabajo. Yo lo conozco a Marcelo, es un gran profesional, yo lo conozco a Marcelo, un profesional y... Gran. Bueno, no lo conozco personalmente porque vive en Ushuaia, pero me congratulo. Yo te iba a ofrecer escribirle a Marcelo al doctor Carta, pero ya lo hiciste vos. Le ibas a recomendar. Te lo iba a recomendar. Qué bueno eso. Así que ya avanzaste vos. Soy amiga de Fernanda, es su mujer, de todos. Sí, sí, sí. Está bien escribir la carta, está bien. Así que viajo para allá. Mirá, Claudia Carpena, Claudia, no Nora, Claudia que es de mi generación y que es un sol, porque hay que pagar pasajes, estadía, este... Por eso, todos te podemos ayudar. Claudia empezó a hacer una colecta solidaria para mí, dando mi CBU a compañeros de trabajo. No, yo te ayudo con los pasajes. Para alguno aportar a algo. No, 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 ya está. Sí, no, en serio. No, pero María, a ver, María, si alguien te quiere ayudar, ¿cómo sos? Virginia Fallad, Virginia Fallad, que me dice no me debes nada, Virginia Fallad, Mónica Prado, no señor, las chicas de Podestá, que es un grupo de actrices, la que menos guita tenía, puso mil mangos, no. Pero está bien, María, pero vos sos una persona... Absolutamente todo. Vos sos una, lo digo, por si alguna generación que nos está mirando quizá no lo sabe, María Valenzuela es una de las actrices más importantes que ha tenido la televisión argentina. Mariquita. Mariquita Valenzuela. Mariquita. Que yo la veo y para mí tiene eternamente 20 años. Y entonces mucha gente te quiere. Dejate ayudar. Y el corazón de 90. Y el corazón de 20. O no, o el corazón de 20. Y mucha gente que te está mirando probablemente te quiera ayudar. Y tú de 20. Bueno, si alguien te quiere ayudar, bueno, que se contacten con nosotros, ¿cómo hacemos? Si alguien te quiere dar una mano, que mucha gente está mirando y te debe quedar a dar una mano. Les agradezco profundamente. A todos aquellos que me tiraron buena onda, buena vibra, que se preocuparon de corazón por mi salud, les agradezco profundamente. No necesito nada. María, te quiero hacer una pregunta medio médica, o totalmente médica. ¿Pesás 35 kilos? Claro. ¿Pesás muy poco, María? Hay un médico aparte de lo que... Me internaron varias veces. Por eso te lo estoy preguntando. ¿Te están monitoreando? ¿O baja de peso? Porque te cansás de comer, María. La semana pasada fue la última vez que estuve internada. Y no lo dije a nadie. Tuve que suspender la función porque mi cuerpo no quería más. Pero es que no te habías alimentado, María, digo, en estos días. Me caigo y me levanto, mi amor. No, me caigo y me levanto. ¿Cuántos días llegaste a estar sin comer o cuánto tiempo? Digo, no para ser amarillita, sino para entender la gravedad del hecho. No, digamos que como poco. Claro. Porque me canso de comer, porque mi mandíbula me duele, porque me duelen las encías acá que ya están los pernos a la vista. Yo quiero hacer una... Y cepillarme los dientes es ver las estrellas. Yo quiero hacer una... Aparte también la observación de que los actores pasaron los dos peores años con todo esto de la pandemia sin poder trabajar. Hoy quiere retomar su trabajo. Ese fue uno de los motivos. Es que sí. Ese fue uno de los motivos por lo que esto duró tres años. Es que exactamente, ¿dónde sacás la vista? Claro, le agarró pandemia en el medio. Dos años de pandemia. Fue el rubro que más sufrió. María, te quiero preguntar por qué... Yo me lo hice antes de la pandemia. Claro, intento. Cayó la pandemia, me quedé en mi casa dos años sin poder trabajar. Y bancándome la boca. María, ¿por qué no decís el apellido? No podía ir a ningún odontólogo. ¿Por qué no decís el apellido del dentista? Ya sé que tu abogada te lo recomendó, pero ¿cuál es la causa? ¿Quién habla? Gabriel, Gaby Jules. Ah, Gaby, qué lindo. Me dijo mi abogada que me puedo comer una carta de documento. No, porque está comprobado. Si lo decimos nosotros. Yo me te voy a contar que me comuniqué con tu abogada, pero no me quiso ni siquiera decir. Yo mandé una carta de documento que fue rechazada. Nosotros tenemos el nombre. A ver, Rulo, ¿cómo tenés el nombre? Sí, yo lo tengo. María, porque Rulo tiene el nombre. Sí, yo tengo, además yo soy platense, tengo entendido que el odontólogo también es de La Plata. Se llama Manuel Echeverry. Es un pibe relativamente joven, es un profesional joven que ahora aparentemente estaría viviendo en Barcelona. Trabajaba en la cátedra de prótesis de la Universidad de La Plata también. Tengo diferentes versiones. Tengo una versión de que es muy buen profesional, que trabaja bien, que es muy prolijo. Tengo otra versión de que no es tan buen profesional, pero, digamos, son dichos o trascendidos. Yo lo que te quería preguntar es, en estos tres años, ¿qué te dijo concretamente Manuel, tu odontólogo? Porque tres años bicicleteándote, ¿qué pasó ahí? Y te sumo, te mandó las placas, es decir, tenés las placas. A principios del año pasado me dijo que a lo mejor, a fin del año pasado, viajaba a Argentina. Y yo le dije, van a pasar muchos meses, yo no puedo esperar tantos meses, porque cuando vengas te vas a encontrar con un cadáver. Claro. Y él le hiciste que no, que el trabajo fue bien hecho y me habla de cosas que no entiendo, me habla en chino. No, acá la cosa es que yo le dije, Manuel, dame el nombre de tu aseguradora. Claro. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Que no tiene? No, tiene que tener. Dame el nombre. ¿No tiene? No, si no pagó, no la tiene. Claro. Debiera tenerla, pero se está ejerciendo. A ver. Él me dijo, él me dijo que tenía todos los papeles en regla, pero nunca me dio el nombre de la aseguradora. Indudablemente no la tiene. ¿Y cómo llegaste a eso? Espera, 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 porque van a caer un segundo, chicos. Tengo a Vanessa Dicataldo, María, que es tu abogada. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Vanessa, estamos hablando con María desde Mar del Plata, que nos está contando todo lo que pasó, todo el calvario que ha vivido. Hay una cosa que debes tener una razón muy poderosa. ¿Por qué María no puede decir el nombre de este Marcelo? Sí, Rulo acaba de decir el nombre. ¿Por qué no puede María decirlo? ¿Porque se comería un juicio ella por calumnias? Claro, porque está la reputación y el buen nombre de esa persona en danza, donde vos lo estás condenando e inculpando de algo que no está aprobado, porque no hay una sentencia judicial que lo esté condenando, ¿me entiendes? Lo insamino a mí me dijo. Vanessa, ¿cuál es la explicación de que él no dé el nombre de la aseguradora si se soluciona todo? ¿Sabes? Él no se comunica, digamos. Él si se fue del país y aparentemente dejó un montendal de gente en la misma situación o deuda, no sé, sospechamos, yo no creo que él haya seguido pagando su aseguradora, porque eso tiene que ver con ser buena persona. La misma buena persona que debiera haberle contestado a los WhatsApp a María. Si no, no se entiende por qué no le pasa el número de la aseguradora. ¿Ustedes están mandando las cartas de documento, me imagino, al consultorio de La Plata? Si vos tenés un auto en Argentina y de pronto le empezás a deber a Dios y a María Santísima y te vas y vendés el auto, ¿vos seguís pagando el seguro? No, 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 obvio, no. Bueno, es algo así. ¿Y ustedes mandaron las cartas de documento al consultorio de La Plata? Claro. ¿Por qué lo van a mandar? ¿Por mala praxis? A una dirección. Sí, Cintia, por responsabilidad médica. Digo, ahí no entiendo, bueno, igual ya dijimos el nombre, pero no vale retomar eso, pero nada, porque no entiendo que una persona que tiene mala praxis y aparte tiene consecuencias visibles... Es que no, eso tiene que ser una sentencia. Es una prueba viviente, además, probar la mala praxis también es un recorrido. Sí, Cintia, ojalá fuera así, pero no está aprobada, mi amor, está aprobada con una sentencia judicial, ¿entendés? Claro. Claro. Pero lamentablemente, yo pienso igual que vos, ¿qué más querríamos nosotros que escracharlo en todos los canales para que el tipo o sus familiares o sus amigos lo inviten, lo obliguen y lo presionen a presentarse? ¿Y van a conseguir algo con todo esto? ¿Ustedes creen de que él va a poder pagar esos 500 mil pesos que... Pero a la nada, a la nada ya la tenían. No era mucha más. Claro, a la nada ya la tenían. Antes de todo este video, fue positivo porque a ella le costó un montón exponerlo y exponer toda la situación. Un montón le costó. Y sin embargo, creo que fue algo que la alivianó y le hizo bien. Y no apareció en estas horas. Y no apareció él. No, 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 no. Bueno. Pero la realidad es que podía tener un montón de implicancias este video, que fue lo que tuvo, porque, como yo dije en otros programas, ella tuvo contención, hizo catarse, no sabemos si alguien lo vio, y le dio con ustedes varios datos, y fue tratado por el mismo profesional, por ejemplo. Digo, Vanessa, más allá de lo que a María le hizo bien a ella, ella a mí me dice, me siento liberada, pude contar todo. Me parece además que movió el tema, movió el árbol. Claro. Como digo yo, bueno, movió el árbol. Es que es más probable que él conteste ahora, o sea, que él aparezca. No, a ver, puede pasar que, puede pasar que, no, a ver, saben cuáles son los efectos de esto, que capaz que mañana al mediodía le está almorzando en un restaurante en Barcelona, hay un argentino que vio los mediodía en Argentina y dice, ¿vos sos el doctor que no atendió a María Álvarez? Y si quiere trabajar allá, y que aparezca más allá. Y María arrancó la nota diciendo algo muy importante, que es que ella también se sentía con la obligación de tener que explicar por qué estaba tan delgada. Y el bullying que recibió, por el rato de eso. Eso es lo último que quería hablar con ella. Vanessa, gracias, y lo que necesiten, cuenten con nosotros, ¿eh? A tus órdenes. No, te quería comentar, no, de nada. Te quería comentar que hubo gente que se acercó por Instagram diciendo que se puede hablar con la Superintendencia de Seguros Médicos de España. Pero yo no sé si este hombre está trabajando como nosotros. No, pero es una manera de seguir el tema. Es una punta. Vanessa, gracias. Exacto, es una punta. Vanessa de Cató, el de Guadalupe María Valenzuela. Quiero ir sobre esto que decía Pampito, María, antes de terminar la charla contigo. Y te repito lo mismo que le dije a Vanessa, contás con nosotros para lo que necesites. Hablás con la producción y tenés cámara. Gracias. Uno está acostumbrado a la discriminación por sobrepeso. Pero vos contaste de entrada la discriminación por delgadez. Sí, monstruo, fantasma. Terrible. Estás espantosa. Las barbaridades. Es más, mirá lo que te digo. Después de mi posteo de ayer, una persona, una mujer, escribe, pero si el comedor te quedó divino. Lo vi, lo vi, lo vi. Si el comedor te quedó divino. Yo pregunto, ¿se creen chistosos? Yo no lo podía creer. No, son malos. ¿Para qué querés comer? En otro momento, yo como mi vieja, Lucía y de Tiralongo, la puteaba primero y después la bloqueaba. Ayer directamente la bloqueé. No la puteé. No perdí un segundo de mi energía. Sí, está muy bien. Y otra que me dice, María, también fumas mucho. Y yo dije, ¿qué tiene que ver el culo con la autopista? Te quiero. Sí, estoy hablando de mi delgadez y mi dentadura y ahora me salís con el cigarro. Y una delgadez que vos no buscaste, además. La gente está. No, pero y si la buscó. Por eso. Que no la buscó, pobre. Claro, pero por eso. No, nadie busca ni la gordura ni... No, pero por ahí buscaste una delgadez sana. Bueno. Vamos a saludar. Y está bueno hablarlo porque siempre hablamos de... Yo esquivo el espejo. Claro. Claro. ¿Se entiende? Por supuesto. María, te puedo preguntar solo... Cuando me cambio, después que me termino de bañar, paso y no me miro al espejo. Sí, no, los ignoro. Julián, que es amigo del productor, Juan Martín. Cada vez que me ve, me abraza para tocarme. Porque yo me tapo con ropa, entonces me abraza para tocarme a ver cómo estoy. Y me dice, estás muy flaca. Bueno, engordaste un poquito. María, nada, queríamos ayudarte, queremos ayudarte. Acá estamos. Hay mucha gente que te quiere, que está mirando, que te acompaña. Por eso, el que quiera ayudar a María, que nos escriba a nosotros. Y le haremos llegar a María. No nos dejemos llevar por 10 o 20 estúpidos. Que me escriban cosas lindas. Nada más, nada más. Dale que saliste de peores. Domán, escribime algo lindo. Algo lindo en mi muro, nada más. Escribime algo lindo. Escríbame todos algo lindo, nada más. Con eso me llena el corazón, nada más. Bueno, mientras tanto, para eso te iba a decir. Para cambiarte un poco el mood, el ánimo, estás haciendo teatro, contanos. Como se hacían las viejas notas que se chiveaba la obra al final. Chiveada, María, dale. Chivemos la obra al final. Seguro está buenísima la obra. Bueno, la chiveo, gracias. La chiveo porque es la última semana que estamos en Mar del Plata, en el Teatro Provincial, Eva y Victoria, de Mónica Otino. Es una obra espectacular. Yo hago Victoria Ocampo, que siempre digo que Victoria Ocampo era redondita. Yo no tengo su físico, tu rol. En aquella época era la moda, tenés a redondita. Esa jornada. Claro. Entonces, encaré la Victoria Ocampo por otro lado, por otro carácter. Es una reversión. Con dirección de Manuel González Gil. María, te queremos. Los espero. 21 a 15. Mucha gente te quiere. 21 a 15. Beso, mariquita. María, lo que necesites, acá estamos. Beso gigante de todos. Y abrazo a la distancia. Bien. María Valenzuela. Beso. Aparte de lo que ella cuenta de situación, interesante el punto de los odiadores de redes por delgadez. Es de locos. Es realmente de locos. Y perdón, y lo que afectan. Acá estamos viendo lo que afectan en el interior de las personas. ¿Cómo no? Esos haters. Ojo con las víctimas que puedan aparecer de este odontólogo también. A partir de este caso. Bien. Así tengo que hacer, chicas. Ay, qué tentadora. Sabías que Clay, acá está, tiene un nuevo sabor para refrescarte este verano. Clay, limonada, arroz, una combinación riquísima de frutilla y limón. ¿Por qué voy tan rápido? Y es bajo en sodio y sin azúcares, como todos los sabores de Clay. Agita limonada rosa para que tu día tome más sabor. Esperá, esperá que llegue, esperá que llegue. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Dale, diré. Adrián Suar, justo tenía que decir eso. Andrés Parra y Gustavo Bermúdez son los protectores. Tres representantes de jugadores que deciden asociarse y crear una agencia de representación. Si yo lo vi, diferente al resto. Son grandes profesionales para cuidar a sus jugadores, pero muy improvisados para manejar su vida personal. Ya está disponible la temporada completa solo en Star Plus. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precios internacional, joyería Richardi. Compra oro, 18 quilates, hasta 18 mil pesos el gramo. Ahí lo ves, ¿eh? Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. ¿Dónde están? En Avenida Alvear, 1572 en Recoleta. Recordá que Richardi es de mi absoluta confianza. Richardi, Avenida Alvear, 1572 Recoleta. 11, 25, 20, 25, 20. Bien, y atención, ¿eh? Porque llega Red de Disney y Pixar, la película original de Disney+. Estreno 11 de marzo. Mira. Soy Maylin Lee. No tengo tiempo para juegos. ¿No ves lo peligroso que es? Vas a empezar a emocionarte y te convertirás en panda. Red de Disney y Pixar, película original, estreno 11 de marzo. Esta noche, ¿alguien sigue? Sólido. Bien. Cintia en meditación. Ah, no. ¿Eh? Eso es imposible. Cintia en med... ¿Has hecho meditación alguna vez? Medita. Sí, con mi ex. No. Todos los días hacía meditación. ¿Con McLeany? Claro. No me servía de nada. No, eso... No, perdón. Medicación. A mí o yo no me hace... Medicación. Medicación necesito desde hace mucho tiempo. Bueno, hoy tuviste mediación con... ¿Con mi otro ex? Matías de Federico. Y necesito medicación y meditación. Hablemos sincero. ¿Cómo fue? ¿Y qué es? Esperable, desagradable. Nada, tuve una mediación que sabía lo que iba a pasar. Ya es ridículo hablar de una mediación de una persona que no cumple la cuota alimentaria. Es como que no estás cumpliendo en su totalidad lo que debes pagar, pero pedís una reducción de lo que deberías pagar. Es como... Explica bien eso. ¿Él fue? Él no se pudo conectar. En un momento le hicieron un videollamada porque había problemas con el internet, no sé, el sistema. En fin. Pero nada, la mediación fue con mi abogado, su abogada y... ¿Quién es tu abogado? Y... Becar Varela. Bernardo. Sí, Bernardo, un monstruo. Gracias a Dios que lo tengo a él. Gran abogado. Es un genio. Gran tipo, gran tipo, gran abogado. Y la resolvió así, nosotros ni siquiera. Bueno, entonces él pide reducción de cuota alimentaria. Exactamente. Lo que me llamó la atención, estaban preocupados si yo iba a contar esto, ¿sí? Lo voy a contar porque es parte de mi vida y me parece que no es nada malo. Te pidieron que no lo cuentes. Sí, sí, me dijeron. Para, me dijo así. Espero que eso no salga a la tarde en el programa. A pedido de que no se cuente y que no salga a la tarde, habla al país sin te apuntar. Lo voy a contar. Pero digo, ¿por qué está mal reclamar los derechos de mis hijas? Sé que lo tengo que hacer en la justicia, lo sigo haciendo en la justicia y no tiene nada de malo. Pero recién dijiste algo que es el tema de que no paga su totalidad. Porque él muestra, de hecho se ha subido a las redes sociales tapando a la cifra, que él te abona, pero lo que no sabíamos es que no te abona el total. Yo voy a comer toda la putea, sobre todo de las mujeres, en que dice, esta vividora quiere vivir, porque cuando reclamas los alimentos sos una vividora y te insultan, digo, porque después están marchando pidiendo igualdad y un montón de cosas y respeto. Quiero aclarar esto. Yo reclamo. No, no, meclo, no, sí, meclo porque son las mismas. Cintia, bueno, para que explique eso. Vamos de a uno, vamos de a uno. Explique lo de la puta. Meclo porque son las mismas y tengo todo el derecho. Si no te gusta, no escuches. No, no, Cintia. Cintia, vos tenés un convenio. Quiero preguntar esto. Cintia, te estás cargando la lucha feminista por culpa de Federico, vamos. No, 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 entendiste, no te hagas el tonto, sos inteligente, te diste muy bien, te estoy diciendo que las mujeres... No te metas con Cintia, no te metas con Cintia. Yo te meto con Cintia. ¡Vamos, me defendí una uva! Te meto, vamos por partes. Momentito. Estamos hablando de la cota alimentaria, habló del tema de la marcha de ayer y por eso Gaby se metió. No tiene nada que ver lo que pase con tus seguidoras, que seguramente tampoco estuvieron en la marcha de ayer. Estendiste perfecto, papi. ¿Sabés qué reclama Cintia de verdad? No, pero quiero decir esto a favor de Gaby en ese punto, que la interrupción de Gaby era materia de lo que Cintia estaba hablando. Aclarado el punto, contanos. Él te pasa menos de lo que estaba acordado. Me pasa 40.000 pesos y 15.000 para la obra social. Yo pago 36 de obra social. ¿Y cuánto debería pagar? ¿Y cuánto se había acordado? No, que pague las obras sociales de las nenas y también mi obra social, que esto lo quiero aclarar que no es común, porque en realidad tendría que pagar, el hombre tendría que pagar como mitad y mitad la de los hijos, ¿no? Sí, y decime, ¿y colegios? Pero paga la mía porque hay otras cosas que no pagan, entonces se contrarrestan. ¿Colegio? No, está todo opuesto, no paga nada. ¿Quién paga el colegio de tus hijas? Yo. Esparcimiento, colegio. Eso me pasa 40.000, más puso por tu concepto. Perdóname, te das la pregunta, pero vos vivís, compras, alquilás. No, vivo en la casa que era matrimonial, el bien matrimonial. O sea, ok, es tuyo. La mitad está embargada y la otra está en nombre mío. Eso te quería preguntar. ¿Por qué la mitad está embargada? Porque no paga la cuota alimentaria y es lo único que tengo que pagar. O sea, vos misma le embargaste el 50% de él, de donde vivís, porque él no te pasa el total de la cuota alimentaria. Sí. Se ha puesto otra pregunta porque capaz que la gente no lo sabe y está bueno contar estas cosas. Lo que sí quiero destacar es que no estuvo bueno de la abogada, que me parece un poco... ¿Quién? ¿Cómo se llama? Machirulo. ¿Cómo se llama la doctora? Janina. Se llama. ¿Janina cuánto? Ay, ahora te busco el apellido. Ahora te lo busco. Ahora que la vamos a criticar. Te digo lo importante y ahora te busco, pará. Sí. ¿Qué te molestó de ella? Ahora, la letrada. Que empezó diciendo que él firmó el acuerdo cuando tenía un contrato en el exterior. Yo quiero aclarar esto porque siempre se defiende con eso. Ella sabía que se volvía a Argentina cuando firmó el contrato. Sí estaba en el exterior, pero cuando se logró acordar, ella sabía que venía para Argentina. Eso tampoco es imposibilidad de trabajar en otra cosa y tampoco es que no tenía propuestas en el fútbol. Él decidió dejar el fútbol. Entonces, nada, cuando uno decide, me parece que no tenía ningún problema de salud, que podía seguir haciéndolo. Como si no estuviésemos al aire. Y tenía propuestas públicas al aire. Te pregunto como si no estuviésemos al aire. Y su nivel de vida no cambió. Entonces... Eso te quería preguntar. ¿Él tiene plata? No sé si tiene plata y no me interesa. Porque la tenga o no la tenga, la obligación es mía. No, la tenga o no la tenga, la obligación de pasar alimentos es exactamente igual. Si la tiene y no lo hace, es un... Pero si encima tiene mucha o tiene y no lo hace, peor su vida. Yo no sé, ese fue tres veces de vacaciones en avión y yo todavía no me fui de vacaciones. Me perdonan un segundo, yo creo que es una pregunta que tiene que ver con otra cosa. No con si te pago o no te paga, que te lo puse en el chat. Sí. Para mí, ¿tu hija está? ¿Tiene una marca por qué él la golpeó? O sea, para mí, el hecho de que el tipo sea un tipo violento lleva las cosas mucho más lejos. Sí, yo ya lo expresé y no tengo ganas de exponer a mi hija y mostré todas las entradas al hospital mía y de mi hija y me parece que ese tema... No, no, obvio, ya lo saben, no es que no quiero hablar, ya mostré todas las pruebas y también todo eso está en la justicia. Pero más allá, esto es un tema de alimentos. La abogada dijo que como él firmó eso, estando en el exterior hoy ya no puede pagar eso. Pero su nivel de vida no cambió, pero dice que mi nivel de vida sí cambió, entonces yo tendría que hacerle cargo. Porque tenemos que ir laburando. Cintia, puedo preguntarte, vos recibís hoy de Matías 55 mil pesos y tenés firmado un convenio que te tiene que pagar más. Sí. Esa diferencia que no te paga ha engrosado una deuda enorme, vos le embargaste la casa, digamos, él tiene una deuda. No entiendo ahora por qué van a la mediación, él quiere que toda la deuda que está juntando no crezca tanto. No, esa deuda ya está. Quiere bajar la cuota para que no se... Pero todos los meses genera deuda. Por ejemplo, el mes que viene va a generar deuda porque te va a deber la diferencia. Sí. Este mes que pasó te debe la diferencia. Sí. Entonces, ¿qué quiere? Achicar el problema futuro, ¿para qué hace? Bajar la cuota fija de todos los meses. Pero por insolvencia. ¿Para qué? Pero para qué, si igual te da de bien. Ves tú a saber, porque tiene un minicúper, una casa, se puso un negocio, tiene dos departamentos. Cintia, ¿vos creés que él te oculta bienes? No, te digo, no, es que los bienes están, no sé si oculta más. Pero esos bienes están a nombre de él. Y es un gran tema porque él no tenía cosas a nombre de él. Claro, por eso te digo. Porque es típico del jugador, lo quiero expresar. También tienen en los contratos todo el tema de los premios, todo eso está negro. O sea, es muy típico porque convivió ocho años con un jugador de fútbol y por lo general no tiene las cosas a su nombre. Te hice mal la pregunta antes, si él tiene plata. ¿Él ganó plata con el fútbol? ¿Qué sé yo? Yo siempre viví con la mía. ¿Qué querés que te diga? No sé. Pero aún estando con él, vivías con la tuya. Sí. Pero estando casada con él, conviviendo. Y la abogada dijo, se ve que ahora cambió su nivel de vida porque puede trabajar porque antes tenía las bebés chiquitas. Yo con una panza así trabajaba. Quiero aclarar que yo nunca dejé de trabajar. Pero él en Dubái debe haber ganado bien, Cintia. Sí, ganó muy bien. Él en Dubái debe haber ganado muy buen dinero. Sí, ganó muy bien. Bueno, por eso tiene propiedades y comprar en su momento la casa. Pero las cuestiones que no las tiene a nombre de él y ella no puede recibir lo que le corresponde para sus hijas. Perdón, Sebastián. Yo no vivo mal y no la estoy pasando mal. Yo reclamo los derechos que me corresponden a mis hijas. Pero vos, ese juicio que vos le embargaste en la mitad de la casa, hoy sigue caminando. En algún momento vas a poder ejecutar ese juicio y probablemente cobres toda la deuda de una. Sí, cuando mis hijas ya estén más altas que yo. Además, qué bueno que vos no necesitas de la plata de él y podés tener bien a tus hijas. No necesariamente una mujer tiene que estar desvalida para que, digamos, hagan cumplir sus derechos. Es que los derechos que han hecho son para... Eso sí, pero no. Sí, perdón. Lo que sí es lo que cuenta Cintia. La realidad lo conté yo ayer sin saber que Cintia tenía la mediación hoy. Ah, por eso te salto como jugular cuando me hacía el alimento. Claro, creyeron que yo, que estaba arreglado ante nosotros, que yo iba a hablar del tema. No, yo lo menciono siempre el tema alimento, porque es algo que me parece inaceptable. Es la violencia más pura de la que nadie le da ahora. Para mí, de un hombre contra una mujer, para mí eso es el punto uno. Es la violencia económica. Por supuesto, lo físico desde ya, pero después de lo físico, para mí, el que viene punto uno es lo no alimento. Pero la violencia económica para mí es de una gravedad. Tremenda. Porque ahí es donde ves el intento de mentalidad machista de dominio sobre la mujer. No te paso plata. Además es permanente. Y además derivan un montón de problemáticas, porque las madres que no tienen mi situación tienen que salir a trabajar, a dejar a los chicos, los chicos después terminan en cualquiera. No terminan, terminan laburando para ayudar a la madre, no escolarizados. O sea, es más, no es mi realidad, lo quiero decir. Pero es la de muchísimos, pero lamentablemente miles de madres. No, pero además la mamá, que es la que tiene los chicos. Yo tengo a Lugones esperando. Vamos al tema de River. Gracias, Cintia. Vamos al tema de River. River esta noche juega con la Ferrer Copa Argentina en Salta. La ciudad está sitiada, militarizada, porque no se sabe qué puede pasar entre los barras de River. Hay dos grupos enfrentados, muy enfrentados. Está Juan Manuel Lugones, escritural de la Previde. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué sabemos de River y sus dos sectores de barras? ¿Qué puede pasar hoy? Bueno, puede ser algo porque no metieron presos a todos los barras bravas de la barra oficial. Al que metieron preso ayer fue a Guillermo Caberna Godoy, que metieron, para decirlo de una, metieron preso a un millonario. No porque sea hincha de River, sino porque desde el año pasado está procesado por lavado de dinero y se no ha podido explicar cómo aumentó su patrimonio de ser un changarín en José Paz a ser hoy alguien que vive en Villa Devoto y que no pudo explicar de dónde había sacado los millones de pesos que encontraron en su casa allá en el 2018, cuando fue la previa de River Boca por la Copa Libertadores. Pero estamos hablando también de la historia de una traición, porque la barra de River, que siempre es acompañada por la policía, sobre todo cuando va de camino por la provincia de Buenos Aires, ayer se encontró con que una llamada anónima terminó complicándolos en un juzgado que investiga el tráfico de drogas en San Isidro. Y esto es lo peligroso, porque en la víspera faltan dos días para el superclásico y lo que están disputando es dinero, están disputando un botín. Y lo que siguen disputando ahora, que es lo que pone más peligroso todo, es que está en juego una traición. Porque el grupo este de los borrachos del Tablón creen que han sido traicionados, no solamente por la banda del oeste, sino que por algunos propios y también por la policía con la cual ellos no podrían hacer lo que hacen si no tuviesen algún tipo de connivencia. Juan Manuel, ¿y el Estado? Porque todo lo que contás el Estado lo sabe. El Estado no hace nada, ¿no? Sí, claro. Deja que esto... Nada. A la buena de Dios. A ver, a mí me caben las generalidades de la ley, porque fui el titular de la Previde. Pero fui titular de la Previde en una etapa en la cual se combatía a los barras bravas. Y ahora la palabra barra brava se sacó del lenguaje de los funcionarios. Yo te puedo contar, por ejemplo, Cristian Ritondo mandó a disponibilidad a un comisario que era el director de seguridad en el deporte de la policía de la provincia y un día llevó a la barra de River desde el Monumental hasta Córdoba, un partido de Copa Argentina. Escucharon bien, un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires llevaba a la barra de River custodiándola desde el Monumental hasta Córdoba. Pero eso pasa siempre, Juan Manuel. Eso pasa siempre. Todas las barras van custodiadas. Esto lo vemos acá. Cualquier fin de semana uno ve el micro de barras y adelante y atrás patrulleros y motos. Esto pasa siempre. Sí, pero no un comisario que los lleve para cuidarlos por la provincia de Buenos Aires, la de Santa Fe y la provincia de Córdoba. A ese comisario, Cristian Ritondo, en su momento lo desafectó por ser un comisario que manchaba el uniforme y estaba conectado con la barra de River. Ese comisario se llamaba Javier Fredes. Ahora, estamos frente a lo que puede ser una tragedia, porque esto no es gratis. Tal vez hoy no haya problemas en Salta, porque tal vez no lleguen con todo el potencial para tener una venganza. Pero los días que se vienen previos al Clásico que se va a jugar en la cancha de River son muy peligrosos. Que así como alguna vez procesaron y le encontraron en la casa a este cavernagodoy 7 millones de pesos, dólares, euros, de la previa de un Boca River. Claro, esto mismo va a pasar en el próximo Clásico, porque vamos a empezar a ver la reventa de entradas a través de las redes sociales, todo lo que vemos. Juan Manuel, gracias. Un saludo, abrazo enorme. Juan Manuel Lugones, el titular de la Previde. Belén, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en el Día Internacional de la Tortilla de Papa. Yo me asusté, dijo el Día Internacional. No le diga feliz Día a la Papa. No diga feliz Día a la Papa. No, de la Tortilla de Papa, está bien. De la Tortilla de Papa, a la que no saludamos. Va, no sé si la tortilla quiere decir. No sé. Yo hago lo que la tortilla me diga. El plato preferido de mi marido. Tortilla de papa. La pregunta, yo quiero decir, con un hijo español, la pregunta es... Una falta de respeto. Improcedente la respuesta. No, las tres no. No, hay una que está bien. Dale, vamos. Hay una que es un disparate. Yo ya voté, yo ya voté. Hoy en el Día Internacional de la Tortilla de Papa, ¿cuál es tu favorita? Es la pregunta de la encuesta de hoy. A la española, el 61% contestó. Babé, el 30%. Y rellena con jamón y muzarella, tan solo un 9%. Jamón y muzarella, vayan a comer una pizza. Es un omelette. Un omelette. Es un omelette. Se está usando mucho en Palermo. La tortilla, que por supuesto, es de papa a la española. Sí. No lleva nada, más que papa a la huevo y cebolla. Pero la de jamón y queso se está usando mucho en Palermo. Por favor. No está bien, claro. Y le ponen lóbulas. ¿Vos sabías que hay lugares que simulan ser roticerías de barrio en Palermo? Sí. ¿Por qué no son directamente? ¿Para qué simulan ser roticerías? Digamos, hacer de cuenta que vas a hacer una roticería. Juegan a ser pobres un rato. Pero no es roticería y te venden la de esa. La tortilla es deliciosa, pero ¿cómo ensuciás para hacer una tortilla de papa? Es un plato que lo tenés que comer afuera. Si lo haces en tu casa, te explota la cocina. Es muy complicada la tortilla de papa. Ahí viene el resplán, si querés romper tortilla, tenés que romper huevos, ya saben. Hay que tener paciencia. Hay que freír. Hay que freír la papa. La babé, la babé. Se te hicieron en la casa de olor. De olor. Podés hacer española un poco babé. No es contradictorio. Claro, la española babé y rellena con favoritos. Ganan largamente. Por supuesto, es que es la mejor. Para participar de la encuesta de escaneo el código española. Española sin duda. Española y babé. Pero lo que pasa es que babé no correspondería mucho ahí. Sí, un poquito. Porque te gusta seca, muy cocida, babé o muy babé. Un poquito babé la española. Un poquito babé. Pará, porque no lo hice todavía. ¿Cómo hago votar? Para participar de la encuesta tenés que escanear el código QR que está en pantalla. Si no podés entrar a el 137.4 y QR. Hasta que la encuente termina la telenoche. ¿Cuál es la isla? Espera, a ver. Ah, yo pongo así. Sí, pero acercate más. Como cuando vas a los restaurantes. Ahí está. Ah, acá está, mira. Ahí salió. Ahí está. Ah, me manda a 5.000 lugares diferentes. A ver, ahí voto y ahí estoy votando. Perfecto. Muy bien. Ahí iba a haber cambiado el porcentaje. ¿Cómo cambió todo en la televisión? Cuando yo me fui era todo manual. Era por carta. Ahora volví. Ahora volví, ¿viste? Y es todo QR, ¿eh? Todo QR. La televisión es otra cosa, ¿eh? ¿Viste? Javier, yo te quiero hacer una pregunta. Es en color. Hoy, desde ayer que estás con eso. Sí. La tengo acá. La está tratando desde ayer, ¿eh? Desde anoche. No tengo ningún problema, pero... Yo siempre pregunto, ¿de qué tema es? Amistades tuyas. Uva. Voy a abarcarlo. Anoche a la una de la mañana me dice Cintia, mañana se lo pregunto. Y no le consulte antes. Así que seguro me echan. La respuesta es la pregunta. Creo que la respuesta es no. ¿Estás peleado con Ana Rosemar? Ah, no, la respuesta es sí. ¿Por qué ella negó? No, porque es bastante caretano. No, peleado no. Peleado no porque nadie es suficientemente amigo como van a obtener alguna vez, alguna diferencia, y suficientemente enemigo como para no reconciliarse alguna vez. Pero te encajó a tu ex en el cumpleaños. Pero hace poco, porque yo te vi con Ana. Yo te vi y nunca te comenté que te vi con Ana. A ver, a ver, porque Rulo estuvo así. No, yo la... Perdón, Cintia, que te interrumpí, pero... Pero estoy por preguntar algo de Vido Muerte. Este tema le interesa a Rulo. ¿Le encajó a la ex en el cumpleaños? Claro. ¿Pasó esto? No, porque yo lo vi en el río. ¿No se hace eso sin avisar? Hace poco. No, hace mucho. No fue hace tanto. Un año y medio. Fue después del cumpleaños. Viste que con la pandemia uno pierde la noción del tiempo. Con una lancha... Un año y medio. Con varios motores. Rulo, ¿interrumpiste para contar el proyecto de Cintia? ¡Es más importante! ¡Es que no vi! ¡Mata, mi ojoso! Estaba que le sacaba el título. Que pregunte, Cintia, que no me quiero meter. Hablar de la lancha. Digo, yo voy a tu cumpleaños. Si vos me llevas a mi ex, yo te mato. ¿Vos querés saber por lo que dice Janina? Sí, por supuesto. Te contó la verdad y contó un cuarto. Pero somos amigos y siempre lo seremos. Y seguramente en algún momento nos vamos a encontrar. Ese cumpleaños fue un escándalo, Fabián. ¿Pero Janina te salvó la vida? Yo qué culpa tengo. Yo tuve un minuto. No, pero te enojaste vos. ¿Y por qué estuviste un minuto? Se enojó Nacha Guevara. ¿Te acuerdas que se perdió Nacha Guevara? Porque no era para hombres. Era de mujeres el cumpleaños. ¿Y a qué fuiste? A pocos hombres se invitó a Palito Ortega, a Mateico y a Mino se invitó creo que 3-4 minutos. ¿Qué saliste? ¿Y te fuiste con Mateico y Palito y te fuiste a tomar algo? Más o menos. Porque me encontré con los dos y me he costado. ¿Cómo fue la situación, no? Toma, contanos cómo fue la situación. ¿Llegaste? Se ha contado muchas veces ya. Pero no de tu boca. No, no es necesario. O sea que, resumen, Rosenfeld mintió. ¿Perdón, perdón? Rosenfeld mintió. Qué feo, una letrada que mienta. ¿Por qué mintió? ¿Qué dijo? Porque dijo que no estaba peleado. Pero le guardó. Quizás ella no. Ah, le estás enojado. Fabián, ¿le guardás rencor por eso? ¿Le guardás rencor? No, rencor no. Una letrada que mienta, qué feo. La quiero mucho. Pero no la viste en las vacaciones. Te la cruzaste 10 veces. La cruzé 10 veces. La quiero mucho y como toda amiga... ¿Volverías a ir al cumpleaños? No me invitó. Si te invita. No creo que me invita. Si te invita. No creo que me invita. Pero vos estás esperando un pedido de disculpas de Rosenfeld. Pero ¿cómo te vas a disculpar por invitarte al cumpleaños? Sí, ya está, claro. No, porque no entendiste. Te invito al cumpleaños y te va a pedir disculpas. Pero, nene, no entendiste nada. Le llegó a la E. No entendiste, ¿por qué se enojó? ¿Y cuál es el problema? Pero es amiga. Y te voy a decir una cosa. Y no invitó a la actual. Y te lo dije. Era sin pareja. Era sin pareja. Claro. O no. Yo soy muy amiga de Janina, así que tengo mucha... La actual es divina. Siguiente pregunta. La banco. A la actual es divina y la banco. ¿La estás pasando bien? Para mí una pregunta independiente, algo para cambiar de tema. ¿La estás pasando bien? Sí. ¿Cuándo son las elecciones, Fabián? No, no cambia de tema. Vamos a esperar eso, que la justicia resuelva. ¿Y cuándo va a resumir? ¿Te va a dejar presentar la justicia? Sí, salvo el presidente de tu club, Mala Espina, no quiere que me presente. Y por algo debe ser. No pasa en la pelota. Mala Espina, no te metas en los temas independientes. Ocúpate de argentinos. ¿Qué quiere dirigir él? La Liga Provincial de Fútbol. Está bien, para dirigir la Liga. Necesitas el voto independiente, no hables mal de nosotros. Si te invita a 2022, ¿vas? ¿Quién? Rosenfeld. Rosenfeld. Faltan 10 meses. No importa. No importa, yo soy futurista. No sé, no sé. ¿Vos estás esperando que ya te pida disculpas para volver a revisar la lista? ¿Qué pasó con el Real Gate hoy, capítulo 19? Uy, hoy le contestó a Nazarena. Ayer arrancó la... Feo. Nazarena Vélez. Feo. Dijo... Bueno, también ella estuvo... Fue fuerte, Nazarena. Ella también estuvo dura con Real. Tú dijo lo que ella le... Bueno, Nazán... También hay que decirlo. Es una peleadora fuerte, importante. Lo que pasa es que Nazarena le tiró con una piedra y el otro le devolvió un misil. La verdad, muy feo. Es así, me parece que Real está yendo a lugares muy duros por ahí. Innecesario. Innecesario. Claro, Nazarena le dijo que él era un mafioso y Real le contestó con la muerte del marido. No sé si... Tengo la palabra de Nazarena. Tengo la respuesta de Nazarena. Hablé con Nazarena. ¿Qué dice Nazarena? Fue cortito y contundente. Es él siendo él. El monstruo. Él dijo, no sé si tenemos el audio, si no lo cuento. Ya me conocen. Claro, él dijo, vengan a buscar al monstruo. El monstruo lo dijo él, por eso lo somos. Pero lo dijo él, ¿eh? Sí, pero lo que dijo fue muy fuerte. Sí, bueno, de todo el mundo lo que está diciendo es muy fuerte últimamente. Bueno, pero también le están pegando. ¿Cuánto desagradecido que hay en la tele, eh? Dale. Viejo, ¿le dio laburo a todos y ahora lo están matando? Porque no lo necesitan más. Pero para una culpa, no tiene que ver con la... No, no, no. No, 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 no. No, ¿sabes por qué te banco? No por lo que dijiste, sino porque bancaste a alguien que nadie defiende. Bien, Jules. Perdón, y quiero saber cuál sería tu respuesta siempre. Mañana Jules contesta este interrogante de Cinta Fernández. Es increíble. Sí, es que puede venir. Y por el 13, muchas gracias a Vian Daffo, que nos encantan. Son riquísimas, salvo que no las conocemos. Nunca vimos ni la foto. ¿Vos viste, Vian Daffo? No, jamás. No, no. Never, ever. A Papito sí, para veces. No, antes sí, ahora no. Sí, porque se queden. Quiero mandarle un saludo, no quiero terminar el programa, sin mandarle un saludo a Carmela Bárbaro. Se habrán dado cuenta que no estuvo ayer, no estuvo hoy. Es por estado delicadísimo de salud, de ese tipazo, que tuve la suerte, y tengo la suerte de conocer que es Gerardo Rosín, que competimos, nos hicimos amigos compitiendo. Yo estaba acá en el 13, él en Telefé a la mañana, y nació una amistad maravillosa, de un tipo excepcional. Gerardo, te mando un abrazo enorme, y también para Carmela. Hasta mañana. Es enorme tos. ¡S cheese málo! Chau. Chau.